Y ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y sólo para ti quiero tenellos. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Esto que vas a ver nació desde la libertad. Nació sin causa ni forma, nació sin alegría ni tristeza. Vino como un relámpago y sembró su semilla. Esto que ves no contiene ficción. Aquí no hay metáforas ni simbolismos. Lo que se dice es lo que es. Es algo vivo. Lo que se dice es lo que es. Amén. 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 El cambio profundo es una ventana que sólo puede abrirse desde el interior de uno mismo. El pensamiento es materia y puede ser convertido en cualquier cosa, fea o bella. El pensamiento produce todos los enredos de los sistemas, los dogmas, las creencias, las imágenes y los símbolos. Pero existe algo sagrado que no es del pensamiento. El pensamiento no puede formularlo. De lo que está más allá del pensamiento no puede hacerse un mito o un secreto para unos pocos. Está ahí para que uno lo vea. Amén. 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 A bendecirme lo que quiero. Y todos cuantos vagan de ti, me van mil gracias refiriendo. Y todos más me llagan y déjame muriendo, aún no sé qué, que quedan balbuciendo. De lo que del amado en ti concibes. Y no tomas el robo que robaste. Apaga mis enojos, pues que ninguno basta de sacer. Y ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos. Y solo para ti quiero tenerlos. Descubre tu presencia y mátenme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados, formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Apártalos, amado, que voy de bueno. El amor no es una palabra. El amor no es una teoría, tampoco es un símbolo. El amor es una realidad tan clara como la muerte. En el amor no existe el tiempo. El amor no es un acto de la voluntad. El amor no es una experiencia. El amor no es ni tuyo ni mío. El amor es una luz que no tiene sombra. El amor es una luz que no tiene sombra. Por el Otero asoma al aire de tu vuelo y fresco toma. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada impar de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora nuestro lecho florido de cuevas de leones enlazado en púrpura tendido de paz edificado de mil escudos de oro coronado. A zaga de tu huella las jóvenes discurren al camino al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. En la interior bodega de mi amado bebí cuando salía por toda aquesta vega que a cosa no sabía y el ganado perdí que antes seguía. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa. Allí le prometí de ser su esposa, mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado ni ya tengo otro oficio que ya solo en amar es mi ejercicio. Pues ya si el elegido de hoy más no fuere vista ni hallada diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada de flores y esmeraldas en las frescas mañanas escogidas. Haremos las guirnaldas en tu amor florecidas y en un cabello mío entretejidas en solo aquel cabello que en mi cuello volar consideraste. mirástele en mi cuello y en el preso quedaste y en uno de mis ojos te llagaste cuando tú me mirabas su gracia y ni tus ojos imprimían por eso me adamabas y en eso merecían los míos adorar lo que en ti vía. no quieras despreciarme que si color moreno en mí hallaste ya bien puedes mirarme después que me miraste que gracia y hermosura en mí dejaste cazadnos las raposas que está ya florecida nuestra viña en tanto que de rosas hacemos una piña y no parezca nadie en la montiña detente cierzo muerto ven austro que recuerdas los amores aspira por mi huerto y corran sus olores y paz será el amado entre las flores y paz será el amado entre las flores El niño recién nacido sabe que hay algo natural y perfecto, existente antes que el cielo y la tierra, inmóvil e insondable. Está en todas partes y nunca se agota. Se le puede considerar la madre de todas las cosas. No tiene nombre. Cada cual lo puede nombrar como quiera. La madre de todas las cosas. 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 Su sabor reposa el cuello reclinado. Sobre los dulces brazos del amado. Debajo del manzano allí conmigo fuiste descosada. Allí te vi la mano y fuiste reparada. Donde tu madre fuera violada. Aguas, aires, ardores y miedos de las noches veladores. Por las amenas liras y canto de serenas os conjuro. Que cesen vuestras iras y no toquéis al muro. Porque la esposa duerma más seguro. La madre de todas las cosas. La madre de todas las cosas. La madre de todas las cosas. La verdad es lo que aparece nuevo a cada instante. Por eso la verdad con mayúsculas no existe. Todo en la vida está sujeto a un movimiento de expansión que no tiene fin. Este árbol ha nacido para demostrar al mundo su inmensa belleza. La verdad no es algo que pueda recordarse, almacenarse, registrarse y después sacar a relucir. La madre de todas las cosas. La madre de todas las cosas. La madre de todas las cosas. y no queráis tocar nuestros umbrales. Amén. Escóndete, cariño, y mira con tu haz a las montañas y no quieras tecillo, más mira a las compañías de la que va por ínsules extrañas. Si uno le tiene miedo a la muerte, entonces jamás verá la dignidad, la belleza y la profundidad de la muerte. No le tiene miedo a la muerte el que está muriendo constantemente. Muerte y nacimiento a cada paso. Música Música La blanca palomica larga con el ramo se ha tornado y ya la tortolica el socio deseado en las riberas verdes ha hallado. En soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido. Y en soledad la guía a solos su querido, también en soledad de amor herido. Música 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 Ana Casis es la mujer de larga melena. Juan Carlos Gutiérrez es el hombre de la nieve. Esta película se grabó durante un año en tierras de Castilla, León y Galicia. Música Las imágenes fueron grabadas con equipamiento de MLK Producciones, siendo José Antonio Ergueta el productor asociado. Música El montador, el que ayudó a pintar estas imágenes es Juan Vicente Casanova, con la asistencia técnica de Jesús Estanislao Sánchez y el ánimo de Antonio Paniagua. Gracias también a Begoña y a Luis, todos ellos de Videoestudio Madrid. Gracias a Rosario Martínez y a Óscar Maceda de Alson Comunicaciones. Gracias. Gracias, amigo Amancio. La música es de tu disco Canciones del alma. Querida Pilar, Cristalina Fuente, Tú sabes cómo surgió todo esto. Dios con un gran producto. Música Gracias. Gracias.